Hola amigos de YouTube, yo soy Josué y este es mi canal. En este video les voy a enseñar a como descargar Spotify, si Spotify, pero en la computadora. Este video sirve para los que no, para los que tienen Spotify instalado por defecto en la computadora, para los que no tienen, para los que tienen cuenta, para los que no tienen. En este video les voy a hablar de todo eso. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! Para descargar Spotify lo primero que hay que hacer es irnos a Google Show o a nuestro navegador, puede ser ópera cualquiera, y buscar Spotify. Ahora le damos a descargar, aquí va a detectar que tipo de sistema tenemos, aquí detecta que yo tengo Windows, así que solo le tengo que dar a descargar una vez más. La velocidad de descarga depende del internet, el internet es medio rápido así que ahora ya está descargada, solo tengo que excesionar y se va a empezar a descargar el instalador. Como pueden ver, ya se está instalando, porque el instalador ya se instaló, ahora está instalándose. Una vez instalado, aparece esta pestaña, aquí si usted tiene en cuenta, inicia en sección, pero yo no tengo la cuenta, así que le voy a dar a registrar, a registrar o a registrar. Aquí, aquí ustedes deben primero poner el correo electrónico. Luego, tienen que poner una contraseña. Y como Spotify es una de esas aplicaciones que pide registro y usuarios, aquí les va a pedir un usuario o un apodo. Yo le voy a poner el nombre a mi canal. Luego de eso, tienen que poner continuar. Cuando pongan continuar, les va a llevar una página donde tienen que poner cuál es su fecha de nacimiento, si se han ponido una mujer. Y una vez que hayan puesto eso, tienen que darle a continuar, continuar. Cuando pongan continuar, les va a llevar una página donde tienen que poner cuál es su fecha de nacimiento, si se han ponido una mujer. Y una vez que hayan puesto eso, tienen que darle a continuar una vez más, o al botón que saldrá ahí. Y entonces, por fin, los va a llevar a la página principal de Spotify. O si ya tienen cuenta, simplemente pueden iniciar sección. Si es la primera vez que inicia sección o se registran, en la página principal, va a salir músicas populares del momento. Como vemos que aquí salen todos 50 canciones de Ecuador, 50 canciones populares, globales y todas esas cosas. Pero si ustedes quieren buscar una canción en específico, o un tipo de canción en específico, se tienen que ir a donde dice buscar. Ahí donde dice buscar, aparecen todos los géneros de canciones que hay. Ustedes simplemente apretan que quieren escuchar. Y si quieren escuchar algún tipo de podcast, que les recomendaran a sus amigos, van a podcast y buscan los podcast. Para buscar una canción en específico, simplemente se van arriba. Arriba donde está Salupita. Y buscan una canción en específico. Bien. Voy a ponerle la canción que busqué, pero no la voy a poner completa por motivos de que lo copio. Como pudieron escuchar, se escucha bien, se escucha con calidad, se escucha como si se estuviera escuchando la película. Bueno, creo que no es como si se estuviera escuchando la película, ya que según vi, parece que en la película le agregan otras melodías, además de las melodías que hay en la canción. Bueno, bien. Esta parte es opcional ver, ya que es un bonus de las configuraciones de Spotify. Y lo primero es que hay una opción para bajarle un poquito la calidad a las canciones. Ya saben, si tienen un arranco con poca memoria, pueden bajarle un poco la calidad para poder escuchar bien, pero un poco menos de calidad. También pueden bajarle el volumen a las canciones, por si creen que tienen el volumen muy alto, pueden bajarle, pueden ponerle bajo, normal o alto. También hay una opción que dice archivos locales, que esa creo que es para ver canciones de tu país o para escuchar tus propias canciones. También hay una opción para conectar con Facebook o Spotify, así los amigos que tú tienes pueden ver tus canciones, las canciones de Spotify. También hay una opción para configurar la ventana de arranque, aquí ustedes pueden configurar si quieren que el Spotify aparezca o no cuando prenden su computadora. Y también hay algo que dice configuración de proxy, que eso creo que tal vez no deberían tocarlo, ya que eso es más bien, creo que es para esos de pocas, radios y eso. Y esto fue Conus Leveler. Bien, no se olviden de dejar su like si les gustó el video. Y si fue así, suscríbanse y denle a la campanita para recibir más de mi contenido. Aquí arriba estará apareciendo el último video que subí. Y aquí arriba estará apareciendo el video de una de las mejores ads para ver si eres feliz. Recuerden que la instalación y las descargas dependen de su internet. Si tienen un internet lento, la descarga y la instalación va a ir lenta. Espero que la pasen bien y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!